Por donde quiera que yo voy, me encuentro yo a cantar No sé qué casualidad, por destino buena magna Ya estaba andando cuando era algo que me iba No sé cómo venía, suelta mi compadre, mi amor Nosotros le hemos visto, quéalybres le averían Si me he dormido en mi respuesta Frito todos los años, vim a cantar lo que vivo ¡Ale! 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 ¡Un pez, la cumaba, la mi amaba también! ¡Ale! 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 ¡Ale, mi Lucas! ¡Hostia! ¡Vamos allá, Lucas! ¡Vamos allá, Lucas! ¡Ale! 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 ¡Ale, mi Lucas! ¡Ale! 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 ¡Ale, Lucas!